Por regla de tres Tengo que pasar por donde tú vives Y volverte a ver, y volver a ver Lo que más me aflige Llena de rencor Tu mirada fría Apuñalea mi alma Y juro por Dios Que intento y no soy capaz de olvidarla Me propongo y bajo todas las estrellas Cuando el mundo ve llover ¿Dónde salen otra vez? Claro, otra vez se ven Así es tu remordimiento Trato de borrarlo y te vuelve a doler Me empieza a verte contado lo de tu amiga Porque claro, al final le creíste fue ella Pero dime tú Pero dime tú Como compongo mi vida Si mis calendas son tuyas Como cojuro tu duda Y te vuelvo a ver sonreída Y se murió Dios me decía Y yo cualquier día me muero Y tú a ver la vida mía A no querer un hombre bueno A ya no querer un hombre bueno Y caballero como yo ¡Buencho! Ernesto Morosco Presente y futuro del valle ¡Adiós! Paquito Díaz Y al que miro calderón Esto es sierra llena Tú eres mi primor Mi vida ilusión Candelita linda Pero ¿quién cambió? Mi dulce frescor Por candela viva No soy tu crisol Ni soy el mejor Pero el que te quiere Y esta es la canción Que un día te hice yo Pa' que me recuerdes Mercenario que lo vive Todo cuando te tormento amanecer A veces quisiera ser Claro, yo quisiera ser Tantos cuentos inventados Quisiera carajo Descubrir quién es Me pesa verte contado Lo de tu amiga Porque claro Porque claro, al final Le creíste fue a ella Pero dime tú Pero dime tú Cómo compongo mi vida Si mis calendas son tuyas Cómo conjuro tu duda Y te vuelvo a ver sonreída Ahí se nos fue Martín Elías Seguro que está en el cielo Yo me muero cualquier día Y allá con él me los pego Y allá con él me los pego Y con Martín me los pego Y con Rafael Orozco Con Calejo Con Alejo ¡Ay, hombre! ¡Salud, hermano de Carlos Luz! ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!